Los muchachos nos estamos comunicando para poder ver si es que podemos cobrar ahora 25 pesos. Yo paré y me informé por medio de un inspector de tránsito que ya podemos cobrar 25 pesos. No hace falta tener, porque ahora recién están comunicando, que van a salir los nuevos cuadros tarifarios con la nueva tarifa. Eso les ahorra un montón de reclamos a ustedes. Exactamente, sí, aunque nosotros tratamos de ser pacientes y podemos comunicar a la gente de a poco, así ya se va ahí normalizando todo el trabajo. Desde esta mañana ya se dispuso que era 25, ya que los muchachos que salieron hicieron el nuevo cuadro tarifario, ya salía de ahí el nuevo precio de 25 pesos. Así que hoy día ya estábamos cobrando 25 pesos. Se les dice que no tenemos la moneda y que no podemos conseguir. Sí, bueno, ellos acceden a pagar los 25 porque tienen que viajar igual. Tienen que llegar al trabajo, a la escuela, todo, así que... ¿Has conseguido las monedas hoy? Por ahora tengo, pero están muy escasas. ¿Cuánto están cobrando hoy? 25. Y no tienen la moneda para dar de vuelta. ¿Derecho? Derecho. ¿Pero tienen algún papel que diga que está 25? No, no, no. No me mostró ninguna ordenanza. ¿Derecho? Desde ayer los 25. ¡Gracias! ¡Gracias, un parado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!